Socio, no las dañe, socio, no las dañe, eso le sirve a la gente hermano. Así comenzó esta historia, un hombre desconocido aún para las autoridades, arrancó del mecanismo de anclaje una bicicleta en la estación de Florida Nueva, en el sector del estadio Occidente Medellín. Ante el vandalismo y el descaro, hasta el mismo alcalde, Daniel Quintero, le pidió a la policía una pronta intervención para capturar al responsable. No las dañe, no las dañe hermano, que eso le sirve a la gente, no le hagan daño a la gente hermano. Hoy la historia va en que la policía metropolitana recuperó la bicicleta en el sector de Laureles con la premisa de que sigue tras la pista del responsable. Pero el asunto no termina ahí, porque también hoy directivas del área metropolitana se reunieron con la cúpula de la policía metropolitana para definir una ruta de acción conjunta en la que por supuesto está el programa en cicla. Parte de la agenda y la discusión estuvo en torno al programa en cicla para buscar acciones reales y contundentes que busque proteger este programa y también judicializar a aquellas personas que vienen hostigando y dañando el programa. La policía metropolitana dijo que habrá especial atención a en cicla. En el proyecto en cicla sabemos perfectamente de cada una de las zonas y cómo vamos a articular especialmente por las jurisdicciones de los CAI y por supuesto en la activación de nuestras zonas de prevención y mediación. Articular de alguna manera y saber que para estos espacios que están dados especialmente a los ciudadanos, brindarle todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo en materia de seguridad y convivencia. La policía metropolitana también trabajará de forma conjunta con el área metropolitana para atacar otro delito de impacto en el Valle de la Urra como es el tráfico de fauna silvestre.